Esta semana santa, más de 70.000 efectivos de la Policía Nacional vigilarán el cumplimiento de las medidas restrictivas para evitar el contagio del COVID-19 que va del 1 al 4 de abril. Para esos días, está prohibido el uso de vehículos particulares. Solo está permitido el traslado a pie o en bicicleta para realizar compras de productos de primera necesidad, medicinas y recojo de alimentos en restaurantes. Para las personas que realizan trabajos esenciales, podrán utilizar el transporte público y taxis autorizados. La línea 1 del metro, el metropolitano y los corredores complementarios funcionarán en dos horarios, de 6 de la mañana al mediodía y de 4 de la tarde a 9 de la noche. El servicio de transporte interprovincial queda suspendido del 1 al 3 de abril, tanto por vía terrestre como aérea, habilitándose solo el día 4 para el retorno de quienes regresan a sus hogares. Para evitar complicaciones, las autoridades piden la colaboración y el respeto de estas medidas a fin de reducir los contagios del COVID-19.